Y tenemos a ciudadanos franceses radicados en el país, también a turistas de otros países que mostraron su solidaridad con Francia tras los atentados en ese país. Giovanna Núñez nos tiene el reporte. Henry Gebrard, ciudadano francés, reconocido economista radicado en el país desde hace 15 años, narra conmocionado lo que sintió al enterarse de la tragedia en su país. Yo estaba viendo el juego de fútbol entre Francia y Alemania y yo recuerdo que hacia el final del primer tiempo, con un minuto 41 o 42, se escucharon tres detonaciones, más fuertes que cohetes que a veces se escuchan en los estadios y ahí nos dimos cuenta de que efectivamente algo estaba pasando. Y es que las muestras de solidaridad a Francia llegan desde todos los países y turistas de otras naciones lamentan lo ocurrido. Es algo que nos desesperamos en Europa, estamos convencidos de que habrá otros también en cada país, pero cuando pasa es un desastre. Nosotros estamos en Italia, en Milán, pero sabemos muy bien que desde un momento al otro puede ocurrir también en nuestra ciudad. Este sábado en la Embajada de Francia en el país, la bandera estaba izada sin desplegar en señal de duelo. Mientras que en las afueras fueron colocados velones por ciudadanos franceses, quienes no quisieron ofrecer declaraciones a la prensa. Asimismo, pudimos ver personas entrar a la Embajada, pero al ser abordados por la prensa, se limitaron a decir que no podían ofrecer declaraciones. Yo Magna Núñez, NCDN.